Aquí está ya con nosotros la presidencia municipal, licenciada Lerida Huerta González, acompañado del presidente del Día Municipal, Juan Antonio Isámena. ¿Dónde están localizados ahorita ustedes? El centro antirrábico está en la calle Lucio Blanco, sin número, en la colonia Bellavista, en un costado de la yarda municipal. ¿Qué costo tiene para el público ya cuando se hacen el antirrábico? Es completamente gratis. Gratuito, muy bien. ¿Ahorita hay adopciones de perritos? Mientras nuestra presidencia publicicó un saludo a todos ustedes, como si no sea búsqueda, para que estemos contentos. Invitamos a la gente que vaya a vacunar sus perritos y no los abandone y los cuide, ¿verdad? Así es, en el antirrábico se aplica todos los días la vacuna. ¿Ole, doctora, la presidenta, dice que estamos en fiesta? A dos y domingos de noviembre. Muy bien, muchas gracias.